Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, ayer jueves en el programa Salva me apareció una supuesta amante de Manuel Bedmar llamada Jennifer. Hoy viernes ha acudido Rocio Flores al programa de Ana Rosa donde colabora, para aclarar, cómo se encuentra su relación con su pareja Manuel Bedmar. La joven se sienta en el sofá del plató y responde a todos aquellos que han hablado de su vida amorosa. Joaquín Prat es directo con su compañera al iniciar la sección de corazón. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Rocío Flores sorprende con su respuesta. Estoy, a ver, no estoy bien hace bastante tiempo, pero estoy. Luego, el presentador le pregunta por su relación. ¿Estás con tu pareja? ¿Estáis juntos? Veamos, en el siguiente video, las declaraciones de Rocio Flores. Yo voy a seguir haciendo mi vida normal. O sea, que estéis juntos. Que no voy a entrar ni a confirmar ni a desmentir. Y cuando escuchas a estas chicas que van ahí a hablar de él, ¿qué sientes? Pues la verdad, si te soy sincera del todo, a esta chica la acabo de ver ahora mismo. Ayer no vi el programa, de hecho me enteré por gente del medio que me lo estaba comentando. Y hubo una reunión entre vosotros, Manuel y tú, y otra chica que es conocida o amiga de Manuel o conocida o amiga tuya. Y dices que yo tengo fotos en casa, en el sofá, en no sé qué. Esas fotos son de la reunión que tuvisteis o de un encuentro que tuvisteis. Es que no voy a entrar ahí. Es que no voy a cruzar a ese límite, de verdad te lo digo. Y Manuel es una persona anónima. Y los dos siempre nos hemos mantenido al margen de todo esto. Y hasta el día de hoy ninguno de los dos hemos cruzado el límite. Y yo me voy a seguir manteniendo así. Pero puedes decir, pues mira, si estamos, no estamos. Si no tengo problema realmente. Estamos reflexionando en torno al futuro de nuestra relación. Efectivamente, si es que no tengo problema realmente en decir o no decir. ¿Por qué no lo hago? No lo hago sencillamente porque si cruzas el límite de dar esa explicación ya tengo que estar obligada a, cada cosa que se diga, entrar a desmentir o no desmentir. Por eso no lo hago, simplemente. Y hasta aquí el vídeo. Amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.